Recuerda también que el mejor espíritu para combatir el COVID es quedándote en tu casa, quédate en tu casa, comparte con los tuyos, dentro de tu casa. La Alcaldía de Beidupar, a través de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Departamento de Policía Cesar, a través de los Carabineros y el Grupo Gaula, Prevención y Educación Ciudadana, adelantaron brigada en el barrio Maregua para prevención del COVID-19. Quiero enviarles un saludo a todos los amigos de Maregua y decirles que aquí estamos, en su territorio, en la Comuna 3, haciendo presencia. No queremos que estigmaticen los barrios, más bien hoy les traemos toda la oferta institucional para que la comunidad sepa que tiene una administración dispuesta a darlo todo por ustedes. No están solo los amigos de Maregua, aquí está la administración, aquí está su alcalde, aquí está la fuerza pública, aquí está la policía, dispuesto a enfrentar todo y darle todas las garantías a la ciudadanía para que podamos pasar esta pandemia de la mejor manera. Recuerda utilizar los guantes, recuerda utilizar el tapabocas, el bienestar es de todos, somos uno, somos todos. Yo me cuido, yo te cuido, la Policía Nacional te invita a proteger a tu familia, la Policía Nacional está del lado de las personas que lo necesitan. En este evento se realiza la desinfección de las viviendas y el lavado de calles con el apoyo de un camión de los bomberos de esta ciudad, las cuales lanzan una solución especial para matar el virus. De igual manera se lava vehículos en espacios públicos y se fumigaron las viviendas en esta localidad. Quiero decirle a toda la Policía Nacional, a todos que siempre nos han venido acompañando, gracias por su compromiso y su responsabilidad. Ustedes son los héroes de la patria que arriesgan su vida para garantizar el orden y la seguridad en Bahía del Parque. Cuenten con nosotros, aquí tiene a su alcalde como un policía más de la causa que va a garantizarle la protección a todos ustedes con elementos de bioseguridad y que los va a defender siempre. Asimismo se dieron recomendaciones para evitar contraer el virus, se entregaron kit de bioseguridad, así como ayudas humanitarias a las familias más necesitadas de ese sector.